El espectáculo que está conquistando Latinoamérica El espectáculo que está conquistando Latinoamérica El espectáculo que está conquistando Latinoamérica En otro estado, en otra plaza Pero hoy nos vamos a entretener juntos aquí en el Rosario Michoacán Aquí está todo el equipo de Rancho el Rosario De la Selección Poderosa del amigo Chuya Avellaneda Hoy juega la Selección Poderosa de Chuya Avellaneda Ante todos ustedes en un jaripeo baile extraordinario Hecho y pensado para ustedes Que así sea pues, que su estancia aquí sea agradable, placentera y que se diviertan con todos sus seres queridos Muy buenas noches, vamos a proseguir trayendo al centro del ruedo a los jinetes ¡Primero! Damas y caballeros, brindémosle un fuerte aplauso a la espinita de Acapulco Y vaya que se le va a subir a uno de los toros más grandes, más poderosos de la Selección Poderosa Venga mi querido Chompas, el jinete más fotografiado, el jinete más visto en las redes Aquí está el Chompas, y fíjense que cosas de la vida, la espinita y el Chompas y su amigo Drin y Nava No aparecieron con la fotografía en la muraleta porque estamos feos los tres No feísimos, de plano En fin, así que si hay que batallar en esta vida de los jaripeos, es con los jinetes, aquí está Pero le hacen la lucha, pero le pelean, pero le buscan y aquí están haciendo su trabajo Ahí vienen ya, miren, surtiditos todos, folclóricamente bien vestidos Y bueno, pues ojalá y todo salga en orden Así es de que damas y caballeros, prepárense a disfrutar de un buen jaripeo Prepárense a disfrutar de un buen baile esta noche Que tus hijos, los jinetes, el ganadero, los caporales y todos los que nos hemos reunido en esta plaza de toros Que así sea Dios, amén Que bonito, venga la Diana, venga otro aplauso Y que venga la primera El llamo Juan Pablo Bravo El de Dios, el tiro, pero viene otra intentora, viene la intentora, viene la intentora, viene la intentora, viene la intentora Lo va a calar bonito, aquí viene, ahí te va, es el compa Angelito. ¡Arre! ¡Caigáles! Ahí te va, ahí te va la vuelta, oiga, créjalo, la vuelta grande se va, la vuelta grande se va, quítanselo, oiga, se lo va a tragar, 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 oiga, compa Angelito, compa Angelito, se lo va a tragar. ¡Hora! ¡Cuchillo! Abriendo los brazos, pero el toro está adelante, abriendo los brazos, pero hay peligro, rezándole a Dios, pero no es nada fácil, buscando gloria. Pero está un compromiso... ¡Aguá! ¡Agárrese paisano! ¡Mira nomás que ha hecho nada! ¡Ay te va el cerro! ¡Ay te va el cerro! ¡Lo fuéntame eso que al cabo me gustó! ¡No pasa alguien! ¡No hay que ver con los papáres! ¡A la parte le sabe! ¡100%! ¡A la vieja! ¡Ya viene otra vez! ¡Ya viene otra vez! ¡Ya viene otra vez! ¡Ahí viene! ¡Aca, baraja! ¡No está casando! ¡No está casando allá! ¡No hay tema! 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 ¡Quítaselo! 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 ¡A la vieja! ¡En las historias de lindas hay en la frontera chingista, compadre! ¡Abran mi comis de ayuda! ¡A toda la raza que están viciando! ¡A toda la raza que están viciando! ¡Hay que tomar que la casa pierde, cabrón! ¡Si me hubiera tocado morir en fe! ¡Vamos ya! ¡Listo! ¡Vamos ya! ¡Echale, Buenvio! ¡Echale, Buenvio! ¡Echale, Buenvio! Se ven los corrigores. ¡Mira la puerta, puerta! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Mira la puerta, mira la puerta, mira la puerta, mira la porta! ¡No se da ellebosa! ¡Los están casando! ¡Los están casando! ¡Los están casando! ¡Los están casando! ¡Está! ¡Y ahí te van los chingazos! ¡Y ahí te van los chingazos! Se llama Ángel de Palo Blanco, se va, se va, se va, se va, lo controla arriba, lo lleva, se quita, se va el cambio, ahí te va el cambio. Ángel con la que va, que el chulado, el campeón, el campeón, el campeón, quítense, 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 quítense con su lado. Y se lleva el apoyo, y señoras y señores, una escuela profesional, se va, 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 se va. Y se aplaude como Chekador 2. Ángel, damas y compañeros, como dicen en el Rosario Michoacán, donde hay un cabrón hay otro, venga, se aplausa, hombre. ¡Aquí les salvamos viejo! Por ese ritmo Todos los muchachos de Spadeo y Freddy ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo son los seguidores? ¡Hala ese guacho, cochino! ¡Hala ese guacho! ¡Hala ese guacho! ¡Hala ese guacho! Y arriba a tierra caliente, y con desierto es... ¡Qué bonito el Virgio Virgio de cárcel! ¡Pégale a la tierra! ¡Pégale a la tierra! ¡Pégale a la tierra! ¡Porta, puerta! ¡Ay te va! ¡Ay te va! ¡Ay te va! ¡Ay te va la vuelta! ¡Ay te va la vuelta! ¡Ay te va la vuelta parece 2018! ¡Ay te va el cambio! ¡Ay te va el cambio! ¡Ay te va el tiempo de la vuelta! ¡Ay te va el que no! ¡ niez***** ¡Le peleo como que tiempo! Policiales a la vista La mejor y relajado Si preguntan yo contesto Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, hay papás que está equivocando ¡Ahí se va! 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 ¡Hola, hola, hola, hola! Letras cuentas a este Keflor de Chubia Avellaneda ¡Yaí te va! ¡Yaí te va! Y ahí te va, puerta, 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 ahí te va, agarra ese hombre, se llama Furia Roja, se llama Furia Roja, lo trae controlado, lo trae controlado, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Yo quiero decirte que estás en mi mente, en todas mis cosas y en mi corazón, me gustan tu risa, me gustan tus ojos, por donde camino es tu, las horas más bella las paso conmigo, y quiero por siempre estar junto a ti, tu risa preciosa proyecta un encanto desde el distinto, y yo canto bajo un valor, pero me llamo, baila conmigo. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. No hace falta que frenas la luz Y hasta puedes fingir Y te va a olvidar ¡Y ahí viene! ¡Y ahí viene! ¡Y ahí viene, compadre! ¡Listo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Acaja! ¡No pende, lo lleva, lo busca solo! ¡Ahí te va solo! ¡Acajame este sueño! ¡Acajame arriba! ¡Acajame arriba! ¡Quítalo! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Oiga! ¡Abrantaba tu mirada! ¡Te daba algo con tu querer! ¡Ella no se metió en mi cuánimo! ¡Racazándolo, recazándolo, recazándolo! ¡Pero ya todo el mundo lo pide! ¡Todo el mundo lo pide! ¡El chapa! 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 ¡Arre! ¡Arre, ya viene! ¡Ya viene, ya viene! ¡Oiga que sí! ¡Solamente el que cargue el borrador! ¡Ahí te va! ¡Ya llegó Chapa! ¡Ya llegó la vuelta batona! ¡La vuelta batona! ¡La vuelta batona! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo, quítaselo, quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Estoy estrecha de la mano! Porque son solamente sobrevivientes. Ahí está la foto del recuerdo y ese aplauso se va hasta Oaxaca. Aterrido era Juan Marta y el nido del gozo se va hasta Oaxaca. Los rurales le temían como son para que sigan cantando. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Challá va a caer derecha! ¡Challá va a caer derecha! ¡Quítaselo, quítaselo, quítaselo! ¡Challá va a caer derecha!